No andamos en sentimiento con nadie, lo hicimos aterroles en la calle. Si usted no josea, si usted no capea, mueva lo que aquí usted no cabe. Capea el dos, que estamos live on, los dos en este disco están robándose el show. Ponte el con, que bajamos con todo, ese es el nuevo flow. Capea el dos, que estamos live on, los dos en esta vuelta están robándose el show. Ponte el con, que bajamos con todo, ese es el nuevo flow. Piensan que he pedido ya que rapea por mi delivery, lo dejo en mute si cabeceo y le monto voces. Rapero es rapero como quiere que lo ponga, con un verso que yo tire escribo 20 temas tuyos. Disculpenme la arrogancia que no tengo competencia, yo rapeo desde Quiqueya cuando vivía con Venancia. Yo hago gargara de esclavo y me baño con cocodrilo, yo se bien que yo estoy loco pero no quiero admitirlo. Quieren ponerse estas rayas pero esta corona pesa, haciendo chistes son viral y creen que uno anda en esa foto. Mata tu distancia conmigo como Keiko y te voy a dar clase gratuita de como rompe la pita. A los ocho comencé cabeceando el rap de los prieto y componiendo en la macota me quemé yo par de veces. Mi promedio eran entre 50 y 60, yo nunca dipe esa mierda, yo doy pa' lo que tú escuchas. Rima, te arrima, rimo, tú sabes que no es lo mismo. Peño, perdí una batalla, tengo que escribir yo mismo. Ponte en para si yo digo que voy a cambiar mi vocablo, que voy a hacer un pacto con Dios pero pa' que te lleve el diablo. Otro rasuelto por caño, cuando rapeo causo daño, te estoy viendo confundido, tú estás viviendo un engaño. Sigue viviendo del cuento, te van a pasar los años, dije que tú estás ligado y la cadena con un baño. Cuatro veinte, enroles los finos, vamos a quemarlos, ninguno son puros, pa' mí los puros, le llamo a vano. Mis piquetes que me sobran y ustedes quieren copiarlo, y yo di loco que lo intenten, que es leguada pa' tu malo. Caime atrás, pa' que tú veas que te va a cansar, que tú no llegas a donde estoy, así te quiere comparar. Yo sabía que tú eras falso, que tu tía me iba a doblar, pero en verdad quería saber hasta dónde llega tu maldad. Tú eres runner, envidioso, demagogo y traicionero, tú tienes los cuatro golpes, no son cinco segunderos. Por la maldad que tiene, que no va a pasar el suelo, un hermanito que se dobla y le llama un verdadero. Ven y capeta, grasa, que te traje mi pana de mi hila, que ya nada más de indominicana. Capéalo, no pase por rana, que toda manota con tabaco y marihuana. Siéntate, llega el leto es puro sin corte, vengo dando para el camo un vaso de una doce. Más picante que el sol de la doce, y su maldita maya que el que no me soporte. Vengo mi rango en esto porque yo cogí mi trote, y tú el que me conoce sabe cómo hice mi nombre. De rodillas te dio nunca el hombre yendo atrás de los millones porque no voy a morir pobre. Tú que eres el que más te busca por las redes, estamos claros que ni una puka te busca. Que eres un fracaso, un atraso, que no tienes ni un peso, un payaso y te está llevando el diablo. Yo vengo campeado el doce desde los tiempos de secreto de la Sienaga City. Yo también represento, aquí se respete el flow, el talento y trayectoria. A ti nadie te respeta porque tú eres un nelcor. Y eres la cara de guachupiti que RDTU representa con 50 años viajando y tu mamá pagando renta. Busador, no, no te venda que eres el mejor. Si tú no cantas ni rapeas, coño, y te falta flow. Pregúntale a Joel Play o al comandante el 40. Que te damos tu cachazo y te cingamos toda la chori. Deje su palomería y conmigo no se ría. Que ustedes no me ven, le digo, yo a ustedes no los veo en ríos. Ay, desgraciado, buco un mapa está desubicado. Pero en verdad yo no te culpo, los cuernos que te han pegado entonces, Tauro. ¿Dónde que está el Dough? Pa' yo capearlo, yo si le voy a entraparlo a tú estos raperos malos. De estos nueve raperitos, a cinco se lo metí. Me pasé y me devolví, coño, ¿y qué me importa a mí? Que tú me estés criticando, si al tigueron más rabioso aquí lo tenemos mamando. Por el swag que tenemos, todos los cueros la tenemos. Mientras me busco mi cuarto tú sigues buscando a Nemo, que esto es rap pa' tu mai. Rap pa' tu abuela, rap pa' tu tía, esto es rap pa' todo el mundazo. Capella el Dough, esto es flow de veterano. Tú sabes, dominicano en todos los lados metiendo mano. Capella el Dough, me dice, vamos a matarlo. Tú vengo del callejón y estoy impuesto a capearlo. Capella el Dough, que estamos live on. Los dos en este disco están robándose el show. Ponte el con, que bajamos con todo. Ese es el nuevo flow. Capella el Dough, que estamos live on. Los dos en esta vuelta están robándose el show. Ponte el con, que bajamos con todo. Ese es el nuevo flow. Pregunta por mí si soy demasiado bacano. Un dominicano en Chile con dos cocos y con dos granos. Uno Jordan en los pies y un cigarrillo en la mano. Y una tablet chocolate, pues si seguían de malo. Yo tenía 12 años cuando yo empecé a capearlo. Mi papá se quillaba conmigo y me entraba a palo. Me gustaba el basquetbol y en la escuela subía notas. No me daban pa'l recreo, por eso le hacía cocos. Yo lo que soy es un joseador y lo busco. ¿Dónde que está? Tengo visa pa' Nueva York y no me pidió mi papá. Campea el Dough, este es otro flow. De Chile para el mundo le damos color. Ponte el coke, que es un calentón. Los menores en la esquina están prendiendo un blon. Estoy joseando, pero no cambio de bando. Tengo TFR por tu zona caminando. El juego va cambiando, en la Malvina estoy fumando. Con unos manes peligrosos que te meten mano. No se igualen, que ninguno da la talla. Mira mamá verga, estamos ready en la batalla. Estoy con ella y mañana con fulana. Chucky con los pana. Rulay por Trinitaria. Capea, y acá pillamos los kilos. Con pulga lo movimos y calla en lo efectivo. La caleta está en camino, en el cuello tengo frío. Ahora son Chucky y no pasan por mi camino. Cuando paso por la calle, sabe, la gente se abre. Dicen que la tienen, pero no portan metales. Ahora me la aplican porque empezó a cotizarme. A mí no me pregunte la puta su madre. Maricón, tú no prendes ni a que tú seas un bombillo. Estos pana que se creen cantantes, por eso me quillo. Hey, bloquemos ese capotillo. Hey, si te pasas por mis bloques, jurao que te la arrastrillo. Yo la capeo porque se capeala. Lo mío si es real, lo tuyo es el cuento de hadas. Yo canto rap por sentimiento y no globaba. Diferencia tuya que si fueras tú, no cantaras. Hey, par de chopos que se quieren comparar. Sabiendo que no salen con este tremendo animal. Dicen que soy el final de Jamplay el criminal. Dime en qué tumba tú quieres que lo vaya a sepultar. Si te doy revancha es porque te tengo compasión. Ya no me busquen en casa, búsquenme en televisión. En esta vuelta no vengas a pedir perdón. Tú dices que no eres guapo y según tienes dos granos. Ustedes no los capean, hijos de la gran puta. El rabo entre las piernas desde que se asustan. Ando con cinco colombianas que beben y son corruptas. Tengo más de diez vaqueos y como veinticinco rutas. De King James y si me dan el break. Me le tiro encapuchado con dos tigres de Gualet. No me digas que tú sí, la calle tiene su ley. Vengo siendo el Interplay y la batalla de mi wey. Pásame la weá que hay mucho macho culiao. Que se cagan en la ropa cuando me le paro al lado. Ando siempre con un chotel con un tiro asegurado. Si a sus movimientos raros son los wades ha pisado. Mi letra dan corriente, demasiado voltaje. Con un flow cabrón, demasiado amperaje. En este capea el do, eso fue lo que traje. Y si arranque de nuevo, dudo que yo le baje. Capea el do, que estamos live on. Lo tome en este disco, están robándose el show. Ponte el con, que bajamos con todo. Ese es el nuevo flow. Capea el do, que estamos live on. Lo tome en esta vuelta, están robándose el show. Ponte el con, que bajamos con todo. Ese es el nuevo flow. Lil Suizo, Indica Cataleya. Que lo que? Yeri Boy, Sisa Pipi. Jostin Arriaga, está por ahí. Que lo que? Yeah. 3MP, el Suizo. Que lo que? LHC. Manuel Brom en la casa, oíte. De Chile pa' DR. No burdo. Dime clean ahora, que bobo lo que hay. Esto es rap pa' todo el mundazo. Capea el do, versión Chile. El que no salió aquí es porque no tiene letra. De la ciénaga así. Alency Black. Alency Black. Oye. Ganga. Nelly. La hija mí. Manuel Brom en la casa, oíte. De Chile pa' DR. Mau y Z en la casa. Lion Black. Chica que lo que? Sabes que lo que? Dice. Tu que trae la casa. La cara del movimiento en Chile. Pónganse claro. Bra. Pocho Renzi. Ey, que lo que? Chocoplo en la casa, vey. El negrito Meseo. Un saludo para él. Tu supiste, hermano mío personal. Son diez años en la cornilla. Ja, ja, ja. Duque trae la casa. Tauro punto nueve. De Chile pa'l mundo. Produciendo. Ja. Lalo a Taillá. Lo que tú dices. Yo soy el orgullo negro. Ja. Ja. Representando. Lalo a Taillá. Deck, a la que por allí. De Chile. Cab. El coatnınce. Su bonita. Los las dos. La tierra de gente. De足o. Mihang. Deja. 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 Deja.